Le voy a tirar un salmoncito pero primero le afilo el cuchillo un poquito para que quede bien afiladito Pero hay que ponerle agua que no se vaya sucio porque si se va sucio no estamos en nada Y así nos va a quedar limpiacito el filete del salmón Y observe este cuchillo corta de una y entrarle con todo